Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues 3 minutos faltan para el partido contra el Marben Partido en principio fácil Bueno, fácil, espérate, espérate, espérate Mañana, si no me equivoco, es la jornada 3 Juego contra el Real Madrid Vale, pues entonces esto está mal y no sé si me va a dar tiempo No, no me va a dar tiempo Me da tiempo Sí Parece que me ha dado tiempo de colar a los 3 centrocampistas Vale, pues entonces, perfecto He quitado a 3 de los que tenía tarjeta Y se me queda nada más que con tarjeta Ah, mira Se me queda nada más que con tarjeta Marco y Olivera Rafa con 8 estrellas Espero que no me falle mañana Y Olivera, pues espero que tampoco De todas maneras, a Olivera lo puedo cambiar Por Pau Albiol Y al único que no puedo cambiar Es a Rafa Porque no he puesto a Jesús Forteza En el equipo En el equipo titular Pero bueno Ayer gané 0-9 El equipo este estaba Es un equipo Ya ese es el mejor equipo Es de los mejores equipos que hay Y 119 de porcentaje Pero Como se deja ganar Pues jugó descolocado Y lo único que me vino bien Fue pues para que Olivera Olivera Marcara 2, 3, 4 y 5 goles Por lo tanto Me ha dejado Perfecto para llevarme el pichichi Esos 5 goles de Olivera Han sido Vamos Y ya está Ayer empataron El El Real Madrid Y el Gerubex Empataron A mi me ha venido bien Hoy ya han ganado los dos Pero si yo gano Me pongo a 5 puntos Del Real Madrid Y mañana me toca jugar con él Así que si mañana le gano En principio Ya puedo dar Por La Liga Por terminada Porque ya 8 puntos serían demasiados Para cogerme Los partidos que quedan En cuanto al evento Me queda un partido Que es una pena Que no lo haya podido Jugar Antes del partido de Liga Porque bueno Ahora estarán cansados Y me costará Un poco más Por lo demás Pues están todos muy inactivos El único es el Giovanni Lombini Es el único que está así Un poco más Activo Y a mi Me han retado Vamos Yo he ganado dos veces Que me han retado Porque Me ha salido Me retó El Munha 1988 Y el otro Me parece que fue El Saberín Tampoco estoy seguro Pero en fin Me han retado dos veces Y las dos veces he ganado Y a mi me queda que ganar A este 97% Lo tenía que haber dejado Tenía que haber dejado Para el final A uno que hay Con el 50% Pero esta mañana Estaba medio dormido Este Y le di sin querer Y es el que tenía Que haber dejado Para el final Pero bueno De todas maneras Si espero Al final De Bueno A que queden Cinco minutos Para que termine el evento Supongo que el equipo Estará un poco Recuperado De todas maneras Como no juegan Tres de los centrocampistas Titulares Pues Ojo Que allá va Agustín Vaya tela Agustín Lo que está fallando He ganado todos los partidos Uno ha sido Por penaltis Pero el resto He ganado todos los partidos Bastante bien Vamos a ver Si la Si el final Del Del evento Lo ponen un poco más Un poco más competido Que supongo que sí Para eso habrán hecho Lo de la fase De clasificación ¡Hala! Menudo golazo Para eso habrán hecho Lo de la fase De clasificación Para ver Para ver Los jugadores Que están activos Y los que no Bueno Pues Toca remontar De córner De córner No va a ser Bueno, sí Espérate Que me queda otro Pero no De córner Parece que no va a ser En fin Por suerte Ha metido el gol En el minuto 10 Queda todavía Mucho partido Y Y Y Espero pues Tener alguna opción De cualquier manera El partido bueno Es mañana Voy a tener que poner La presión Bueno Me voy a esperar A la segunda parte Por si en alguna De estas Agustín Hace esto Es que no quiero Poner la presión alta Porque Es una burrada Lo que se cansan Lo que se cansan Los jugadores Con presión alta De cualquier manera Yo espero que Eso sea Un accidente Vamos Que el partido Se gane bien Aunque también es cierto Que por ejemplo Fiorentini Pues claro Es un jugador Que tiene Un 53% De disparos Un 80% De centro Un 40% De definición Vamos Que es un jugador Que está bastante bajito Pero todos los demás Vamos Que todos los demás Que he puesto Son jugadores Que deberían De poder Jugar perfectamente Bueno Pues ya van Dos de Agustín ¿No? Estos se van repartiendo Los goles En un partido Marca uno Y en el otro Marca otro Y eso no es bueno Para Pechichi Hace falta Que Olivera Meta por lo menos Uno o dos No veas Con el tiro Por cierto Me han contestado Me han contestado Que lo voy a mirar Y si acaso Ya os lo digo No veas Me han contestado Me han contestado Y si acaso Y si acaso Que lo voy a mirar Bueno Pues son buenas noticias Pues seguimos con el 2-1 A ver si Alan se saca algo de la chistera No En fin, yo con llevarme los 3 puntos Me apaño Por lo demás Pues vamos a ver Esta noche no Esta noche vuelven a reiniciar Lo del evento Y me ponen con los mismos jugadores De todas maneras, ya ves tú, tengo que seguir jugando Tengo que seguir jugando esta noche Partidos, así que lo suyo sería Pues eso, que el equipo no se canse mucho Y Y hombre La verdad es que lo han hecho bien porque Han pillado en En la racha que está La copa que no se juega Se juega, mañana ya se juega a copa, ¿no? El día 15 Me suena que sí Ahora lo miramos El caso es que mañana no Mañana debería de jugarse Champions La vuelta de los octavos de final Mañana va a estar más complicado Hacer el evento Con dos partidos Hoy ha venido bien Porque solo había uno Vaya, aquí va a llegar el tercero Otra vez Agustín Lo que voy a hacer Es quitar A Marco Esto En principio esto no se hace Pero Quiero sacar a Quiero sacar a Rafa No vaya a ser que le saquen La tarjeta amarilla De una forma tonta Al final del partido Y vamos Ya con el 3-1 Me da exactamente igual Poner cinco defensas Y jugar como sea Olivera es que es más complicado Que En principio A un A un delantero Es muy complicado Que le saquen Una tarjeta amarilla Vamos Se puede pasar Toda la liga Y que no le saquen La segunda Como es normal Agustín Se lleva un 10 Y bueno Pues vamos a ver Allá va Olivera Venga 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 Mete tú El tuyo Ay Lo que ha fallado Lo que ha fallado Pero todavía hay Todavía hay opciones De que meta alguno Si con que meta uno Para que vaya Más o menos Manteniéndose Por el cuarto de Agustín No sé Al final le vuelve a quitar El máximo goleador Y no es porque Tira las faltas Ojo eh Que Si ha metido El primero de falta Pero los otros tres Los otros tres No No han sido de falta Venga 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 Ahí Ha perdido la opción De irse Corriendo Y meter el gol Por eso digo Que me gusta jugar Con dos delanteros Porque Porque cuando uno No está bien Está bien el otro Y ayer marcó Cinco goles Olivera Y hoy los marca Agustín Venga Todavía le queda Hasta una oportunidad No Qué pena Que no puedo marcar Por lo menos uno Uy Y marcará el sexto Tío Si Si le dieran una Ay Qué pena Se ha quedado A uno De batir el récord Qué pena Ya es la segunda vez Que Que Marco seis goles En un partido Y marca los seis Del Agustín Y al final Se queda un pelo De batir el récord Bueno Pues ha puesto El segundo con 20 Ya ves Vale Pues mañana tengo El partido Del Real Madrid Ah no Es que hoy Es Champions Coño Hoy es Champions A las 18 44 Vale 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 Pues entonces Bueno Pues entonces Este partido Lo veréis antes Y el de Champions Lo grabaré también Bueno Pues menos mal Que no sea Menos mal Que no sea cansado Mucho el equipo Entonces mañana Si que hay copa Vale Mañana hay A las 13 38 El partido De Liga Y a las 16 45 El de Copa Menuda putada Este está haciendo Ya el evento ¿Ven? Dime que eso es En Liga Vaya hambre Bueno Ese partido Ese partido Evidentemente Lo grabaré Mañana Grabaré Entonces Los dos El de las 13 38 O el del Real Madrid No sé si voy a llegar a tiempo En fin Pues nada más Que luego nos vemos En el partido De Champions Entonces Así que Un saludo a todos Espero que os haya gustado Compartir el vídeo Que me ayudará un montón A seguir creciendo Y dentro de un rato Más Hasta luego ¡Suscríbete al canal!